¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Hoy comienza el mes de octubre, considerado por los meteorólogos aquí en nuestra región como un mes de transición del periodo lluvioso que va terminando y del periodo seco que comienza o poco lluvioso. En octubre los acumulados de lluvias, sobre todo aquí en nuestro estado en la zona metropolitana, no sobrepasan los 50-60 milímetros. Llueve poco y solamente en la primera quincena. Ya después del día 15, día 14, 13, 15, comienza ya la lluvia a ir desapareciendo y esporádicamente puede haber algún que otro chubasco. Las condiciones meteorológicas en este momento son de que vamos a tener aire seco. Hoy llovió en la madrugada aquí en la zona metropolitana alguna que otra tormenta eléctrica y eso es producto de un sistema frontal que está cruzando en este momento el Golfo de México y que lo podemos ver en la imagen del satélite. Aquí tenemos el sistema frontal, es esta zona de frontera entre aire seco y aire húmedo. El aire seco comienza a caer sobre gran parte del país, toda la zona norte y empieza a abarcar también parte del centro. Quiere decir que para los próximos días vamos a estar bajo la influencia de aire seco, con poca humedad y prácticamente nada de lluvia. Veamos una ampliación de lo que está sucediendo en nuestra región. Aquí podemos ver las lluvias que se produjeron en horas de la madrugada, cómo empiezan a aparecer aquí en el centro del estado, pero que inmediatamente ya comienzan a desaparecer para dar entrada al aire seco. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer, alguna que otra nubosidad, pero las lluvias muy ligeras o prácticamente nada. En Lagos de Moreno, 29 en la tarde, 16 en el amanecer. En Colotlán, 31 por la tarde, 15 en el amanecer, tampoco se esperan lluvias. Igualmente allá en Ciudad Guzmán, 29 en la tarde, 16 mañana temprano y otro tanto allá en Puerto Vallarta, 32 por la tarde, 26 en el amanecer de mañana. En lo que respecta a Los Ángeles, calor todavía en Los Ángeles, 95 grados Fahrenheit, 68 en el amanecer de mañana y estará bastante soleado. Los próximos tres días, como les comentaba, poca nubosidad, alguna que otra nubosidad en horas de la tarde, pero nada de gran importancia y si ocurriera algún chubasco sería para zonas de la sierra. Aquí en la zona metropolitana, 28, 27 grados, 17 en horas del amanecer. Y para Los Ángeles, variación de la temperatura. Comenzará a ir disminuyendo hasta el jueves en que van a tener en la tarde, 82 grados Fahrenheit, 64 en el amanecer, mañana 92, el miércoles 88 y en el amanecer 67, 65 grados. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todo y siempre bien informado en nuestra página de Internet.